¡Suscríbete! Me dice que él es mi padre, un beso me queda Madre, ¿por qué le dijiste? ¿Por qué yo no lo he vivido? Hijo mío, él es tu padre y siempre le pone que Porque el día que tú naciste, con otra mujer se fue Pero si tú no te amores, y no quieres perder ¿Cuál es el beso que tiene? Dile que puede pasar Señor Dios, venga padre, hace mucho que murió Toma el pan que usted le pide, y que no perdone a Dios Y si vuelve a haber hambre, no se deje atormentar No se deje atormentar, no se deje atormentar Tendrá un pedazo de paz Sin descansar, a mi marido No se deje atormentar, no se deje atormentar 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 No sé si más, ¿por qué otro me quiera decirte? ¿O tú eres otro bebé? A mi manera, tal vez lloré, o tal vez morí Tal vez también, o tal vez vení Aún sé, que fui feliz Que si yo me quedara y me amé Puedo seguir, hasta el final A mi manera Quizás, también volví Cuando yo más, me liberdía Quizás, yo despecé Aquello que, no me prendía Hoy sé, que fui feliz Y que fue, sé cómo era Y así, lo de mí A mi manera, porque es hablar de un hombre en fin Hoy no serás, por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Mi verdad, ni qué decir Puedo seguir, hasta el final A mi manera 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 La luna que ve en su ventana 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 La luna que ve en su ventana